Miembros del sector salud rechazan la postura de la titular Alba Consuelo Flores ante las exigencias del personal del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula por el incumplimiento del salario y el equipo de bioseguridad. Además, consideran que ella no es la persona idónea para dirigir el sistema sanitario. Ella dijo que no era necesario abandonar si tenían dos meses sin pago. Yo le digo a la ministra, usted gana más de 300 mil lempiras porque de su sueldo no les paga y usted después que salga ese presupuesto recoge el dinero a ver cómo va a estar usted. Eso es injusto, no puede ser. Es evidente el malestar ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a tal grado que la doctora Ligia Ramos, exfiscal del Colegio Médico de Honduras, se pronuncia enérgicamente. Conciencia tiene que tener el gobierno. Paciencia ya se nos acabó a nosotros y a los pacientes. Dejen de estar malversando los fondos que se han aprobado para la pandemia. No ha habido inversión en los hospitales. La doctora Ekaterina Bonilla, jefa de la Escuela de Microbiología, considera que la crisis ante la emergencia sanitaria se agudizó por la falta de planificación estratégica. Quien tenía que haber estado manejando esta pandemia son personas que conocen, no gente ajena, como digo yo, cada quien en su área profesional. No es posible que esté como ministra de salud una persona que no conoce de salud, ni una maestría en salud pública tiene. Además, los galenos demandan persecución por parte del Estado hacia los compañeros que realizan críticas y denuncias por el mal manejo de fondos y la falta de recursos para hacerle frente a la crisis sanitaria. Desde Sollava Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores.